fuera de aire, que nunca entendía esa dicotomía entre Oasis y Stone Roses. No tenía que Stone Roses era tan reconocida, me parecía una banda más chica, fuera de Inglaterra te hablo, ¿no? Y me lo pones a la altura, no se me hubiera ocurrido que alguien la ponía a la altura de Oasis, si bien fue más influyente por ahí que Oasis, la diferencia entre influir a tus colegas y ser la gran banda del mundo, Stone Roses nunca jugó el partido por ser la gran banda del mundo, jamás. No, yo estoy reñido con un concepto que es que el que supuestamente sabe de algo, vos le decís, me gusta Oasis y te dicen, nada, vos tenés que escuchar y ponele, muchas veces decían Stone Roses es mejor, no porque fuera una banda que no conociera a nadie, porque la verdad que fue bastante popular y porque está buenísima también. Era más chica, era más chica. Yo fui fan de los Stone Roses y de Oasis me gustaba mucho, pero fui más fan de Stone Roses. Pero viste, no sé, hablábamos de Tarantino y nosotros decimos Tarantino y alguien bien dice, no, lo que pasa es que ustedes no vieron a tal, y después la vas a ver y decís, y me sigo quedando con Tarantino, viste, porque muchas veces queda bien decir qué es lo que es menos conocido. Hablamos veladamente del consumo snob, que de algún modo no hace falta pertenecer a cierta clase social para tratar de darse corte con un consumo que sabés que queda bien. Sí, cuando en realidad lo que te atraviesa es otra cosa, lo que te pega en el corazón es otra cosa y es muy personal muchas veces, pero hay ciertas obras de arte, cuando digo arte estoy hablando de la música, el cine y demás, que son inescrutables. Hay ciertas películas que no hay forma, es muy difícil que no te gusten y me parece que ahí está también parte del mérito, lograr una síntesis, lograr la sencillez de cierto mensaje, poder alcanzarte, poder generarte algo, conmoverte de alguna manera en particular. Y capturar la libertad de poder reivindicar esa banda mega popular y ese consumo que es para cuatro. Me gusta esta banda, esta es para cuatro, pero me gustan los redondos, pero me gusta la popular y el grito. Y me gusta Tarantino. ¿A nuestra audiencia le gustará? Hola. ¿Qué onda los muchachos? Hace un rato terminé de ver Django. Bien, me gusta mucho. Y ahora les escucho a ustedes hablar de las películas de Quentin Tarantino y a continuación me hacen una meditación guiada con todos estos temazos. Meditación guiada. Venga, limpiando un poco la casa un viernes feriado y haciéndonos el aguante. Aguante Urbana Che, un abrazo para los dos. Aguante, papá. Hoy es día de ordenarte, me parece, ¿no? Y cuando hablo del orden, hablo del orden estético, de lo que uno ve, digamos, de sacar las cosas tiradas, de esa pila de ropa, pero algo hacia adentro también, ¿no? El orden también llega también, puertas adentro. Sí, a mí me parece que interiormente también te ordenan en el sentido de que cuando uno empieza a hacer una actividad mecánica que no incluye demasiado pensamiento, más que el hecho repetitivo, estar ordenando, armando algo, ordenando tus remeras, tus buzos, tus pantalones, limpiando un poco la casa, la cabeza se despeja. Sin duda. Si la acompañás con la radio, con buena música o lo que sea, bueno, nosotros estamos para eso también, para acompañarte en ese proceso de que la cabeza relaje un poco. No está mal lo que dijo de la meditación guiada. Totalmente. Qué grande sos, Clemen. Estos temas, como dice Mozata, todos los días te tocan. Gracias, loco. Una fibra distinta en el cuerpo y en la mente. Lo usamos, chicos. Gracias por la compañía todos los días. Aguante la radio. Gracias, corazón. Gracias, loco. Muchachos, estoy corriendo con ustedes de fondo. Fiel de gallina, fiel de gallina, Andrero. Gracias, gracias. Ya corriendo a escuchar la radio, un tema. Corriendo, dejarle un mensaje al programa de radio que te está acompañando. Gracias, gracias. Uno más. Hola, chicos, buenas tardes. Excelente, excelente, excelente el arranque del programa con esos temas. También contemporáneo, 47 años. Emocionado, emocionado. Acabo de hacer un vuelo local, soy piloto, me bajé del avión. Estoy volviendo para casa en la camioneta y la verdad que, nada, la combinación perfecta. Hace un rato he de arriba y ahora abajo, pero como arriba. Pocos laburos más idealizables que el de piloto. Sí. Un universo de fantasía, ¿sabes? El chabón me dice, soy piloto, quiero estar ahí, quiero conocer sus historias, saber la parte miserable. Es como conocido y desconocido al mismo tiempo. Es que la primera imagen que te viene, muchas veces nos viene. Acabo de hacer un vuelo, amo volar, estar en el aire, ver la ciudad de arriba, todo eso. Me imagino a Leonardo DiCaprio con todas las azafatas, ¿no? Como todo el glamour. Es un laburo también, pero la verdad es que me genera curiosidad, me genera mucha curiosidad porque a mí me gusta mucho volar también. Sí, también. Me encanta, me encanta todo. Y es parte de lo que extrañamos, me parece, ¿no? Sí. También esa sensación de estar a 10.000 metros de altura o a menos, aunque te vayas a cada vuelta a una provincia cercana. Sí, yo soy de los que cuando tienen para ahorrar, ahorran para viajar. Siempre. Para mí es tan simple como eso y me gusta hasta la situación de aeropuerto. Me gusta llegar cuatro horas antes, tomarme una cervecita. Me aburre cuando se pone muy tediosa o se hace muy común, pero también me parece que es el alimento cultural fundamental y que cada tanto antes me lo imponía, ahora familia, mediante, más difícil es salir de tu universo. Y en un lugar que se hable otro idioma, otra moneda, otras costumbres. Eso es un alimento, un combustible. Totalmente. Y pienso en el vuelo importante para este amigo que nos acaba de dejar el mensaje, que es el vuelo de vuelta, cuando volvés a encontrarte con tu familia, con tu gente. Y si está la radio ahí acompañándote en ese camino, bueno, excelente, loco. Emociona la emoción de algunos amigos. Uno más, dale. Chicos, los estoy viendo por KZO. Amo verlos cantar, rebolear brazos con todo pulmón, con todo corazón. Yo canto igual. Amo verlos, amo verlos. Ay, Matías, canta, Paul. Bien, los quiero, gracias. Qué lindo, qué lindo mensaje. Bueno, gracias, gracias. Atención, cómo va a estar el clima, que está precioso hoy en el resto de esta Semana Santa. Auspice el clima en Europa. La máxima pronosticada para hoy es la que tenemos. Atención, cómo va a estar el clima, que es 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 el clima. Tres frecuencias semanales a Europa, nuevos protocolos de seguridad, mayor flexibilidad en cambios y siempre los mejores precios con la mejor financiación. Air Europa, tú decides. Paso en Urbana Play. Ponemos un nylon que proteja los lugares donde estamos nosotros y hacemos la reforma de la cocina y comemos una semana, comemos afuera, la noche, el día no estamos. Un licuado de frutillas para vos. Perfecto, gracias. Acá tenés el agua con gas. Y las sin gases. Uy, perdón, te pido mil disculpas. Agua va, pero las sin gases. Mil disculpas. No me gusta mucho. ¿Te la cambio? Sí, cambiame la por. Te pido mil disculpas. No, no, es un error re común. No, la verdad. No, por favor. Yo no me puedo perdonar, me duele el alma. Por favor, nos equivocamos todos, flaco, no hay problema. La verdad, necesitamos gente como vos. Ya te lo cambio, te pido mil de rodillas, si querés me rodillo. Pero llévatela, ¿eh? Sí, sí, me voy a tomar. Vuelta y media. Lunes a viernes. 17 a 20. Sebastián Weinreich, Julieta Pink y Pablo Fábregas están en Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Antes de salir a comprar algo, entrá en la app de Club La Nación y seguro encontrás un beneficio. Ah, golazo. Además tenés la geolocalización que te tira a los beneficios más cercanos. Ah, recontra, golazo. Y si te olvidaste la tarjeta de Club, no importa, porque en la app tenés la credencial virtual. ¡Bolazo! Club de beneficios cósmicos. Activa la app de Club La Nación. Activa tu mundo. Para más información consultar las bases en contactoclub.lanacion.com.ar barra reglamento. El equilibrio del gin y el ya. Llegaste de hacer las compras con ganas de cocinar alta torta. Pero te olvidaste los huevos. Gin. Pediste al súper y te llegó al toque. Ya. Con pedido ya, Marquette. A tus recetas nunca les va a faltar nada. Pedido ya. Felicidad instantánea. La ciudad tiene un nuevo sonido. Somos Urbana Play. Wow. 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 104.3 Una nueva experiencia. En la tarde de Urbana. Todo pasa. Мы vamos a ponerla. Hay. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y cuando vos sentís... Escuchar a Marcelo... ...esas cartas... ...se volvieron realmente muy importantes para Marcelo. Pero... ...y las tenían... ...en sus ropas. Así que las habían... ...era imposible olvidárselas. Esas cartas... ...así que... ...así que... ...suegros... ...familiares... ...y amigos. ...esas cartas... ...escribieron... ...esas cartas... 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 ...así que... ...un día... ...finalmente... ...encuentra su posición... ...y empieza a acabar. Él... ...está seguro... ...de que va a encontrar... ...las cartas enterradas. Empecé a encontrar... ...un montón de cosas... ...y seguía buscando... ...y en cada bolsa... ...que encontraba... ...eh... ...metiendo la mano... ...adentro de la tierra... ...no... ...decía... ...acá están... ...son estas... ...y... ...hasta que... ...en un momento... ...me hizo click la cabeza... ...y dije... ...eh... ...pero las cartas... ...digo... ...ya está... ...no... ...no acabo más... ...no busco más... ...le dije a mi amigo... ...las cartas... ...que vine a buscar... ...son las que leímos... ...las otras noches... ...sentí eso... ...me fue sanador... ...me... ...me calmó... ...no sé... ...como si me hubieran dado... ...una inyección de morfina... ...no... ...me calmó el dolor... ...y dejé de buscar. Marcelo no encontró... ...lo que quería... ...encontró... ...lo que necesitaba... ...lo que le dio calma... ...no fue la exhumación del pasado... ...sino el triunfo del presente. Le pregunté a Marcelo... ...si yo... ...podía leer esas cartas... ...y me dijo que sí... ...después... ...le pregunté... ...si los autores de esas cartas... ...podían volver a leerlas... ...para nosotros... ...esta... ...es de su hija. Desde ese entonces... ...llevas en vos... ...una herida... ...que todavía... ...no cicatrizó... ...esa es la causa... ...por la que necesitas volver... ...es hora de que puedas cerrar... ...esa etapa... ...vas a notar... ...como el peso se aliviana... ...y te sentís mucho mejor... ...vas a aprender... ...a ver las islas... ...desde otro punto de vista... ...ya no con cañones... ...y ruidos que te atormentan... ...sos un héroe... ...vos que volviste... ...y los que murieron allá. Hay dolores... ...que nunca se van... ...son sólo opacados... ...por la vida a su alrededor... ...veinticuatro cartas... ...se llevó Marcelo... ...en la malija Malvinas... ...son más cartas... ...que las que recibió... ...en toda la guerra... ...esta... ...es de su hermana. Marcelo... ...es mi más profundo deseo... ...que entre esas piedras... ...y esa tierra... ...en las que supiste protegerte... ...encuentres algo... ...no sé bien qué... ...no importa... ...algo que cambie... ...el matiz de tu recuerdo... ...tengo la sensación... ...de que poder estar... ...en ese mismo lugar... ...te va a dar paz... ...y tranquilidad... ...la misma... ...que reina ahora... ...en aquella tierra. Imaginen... ...a un excombatiente... ...volviendo a Malvinas... ...veinte años después... ...leyendo las cartas... ...en voz alta... ...en su habitación de hotel... ...llorando... ...esta... ...es de su amigo. Vos sabés que cuando... ...comenzó el conflicto... ...me anoté de voluntario... ...la verdad es que... ...no sé si hubiera tenido... ...el coraje de enfrentar... ...semejante situación... ...pero ahora que lo pienso... ...hubiera sido un honor... ...para mí compartir... ...con vos esa trinchera... ...con cagazo... ...con coraje... ...en fin... ...con todas... ...las cosas... ...que solamente... ...vos... ...sabés que se sienten... ...pero en verdad... ...me hubiera sentido... ...protegido por vos... ...así que... ...hermano... ...amigo... ...en este viaje... ...no estás solo... ...nos llevas a todos nosotros... ...en el bolso... ...para acompañarte... ...para cuidarte... ...para que vuelvas hinchado... ...de paz... ...de orgullo... ...de esperanza... ...sabiendo que... ...los que aquí nos quedamos... ...estamos profundamente... ...agradecidos a la vida... ...por haberte conocido... ...y fundamentalmente... ...por permitirnos... ...el honor... ...de ser amigos... ...un gran abrazo... ...Martelli... Esta es la historia de Marcelo... ...que como muchos... ...hizo un viaje larguísimo... ...para descubrir... ...que lo que buscaba... ...estaba en su casa... ...que como yo... ...necesita leer y escribir... ...sobre su vida... ...para poder entender... ...su vida... ...y sobre él... ...escribí un texto final... ...pensar que la cuarentena... ...vino a enseñarnos algo... ...como individuos... ...o como sociedad... ...es por lo menos fantasioso... ...por no decir ingenuo... ...un virus... ...no muta su ARN... ...en China... ...y salta de un murciélago... ...a un humano... ...para que aprendas... ...el valor de cocinar... ...en familia... ...el coronavirus... ...no vino a arreglar... ...la capa de ozono... ...no vino para que los cisnes... ...recrecen a Venecia... ...ni a derrumbar el capitalismo... ...ni a demostrar... ...la importancia... ...del estado presente... ...vino... ...y punto... ...el universo es indiferente... ...el cosmos... ...no nos está diciendo nada... ...pero que vivamos... ...en un mundo sin sentido aparente... ...que nos enfrentemos a tragedias... ...y pérdidas que podrían haberse evitado... ...no quiere decir... ...que no podamos sacar algún dato de ellas... ...dejé de exigirme... ...la manija... ...y la necesidad infinita de lograr cosas... ...paró... ...trabajo lo que puedo... ...escribo cuando tengo tiempo... ...y lo que no se puede hacer... ...no se hace... ...no estoy logrando todo lo que quisiera... ...bueno, nunca lo hice... ...pero... ...ya no me siento mal al respecto... ...hay prioridades... ...limpiar la casa... ...hacer las compras... ...hacer ejercicio... ...estar con mi hijo... ...trabajo... ...para que mi taller... ...siga funcionando... ...y mis alumnos publicando... ...y listo... ...la realidad... ...impuso un límite... ...absoluto... ...sobre mis deseos... ...y sorprendentemente... ...me hace bien... ...el coronavirus... ...no vino a enseñarme nada... ...pero... ...yo entendí algo... ...necesito... ...menos cosas... ...quizás... ...eso que buscaba por todos lados... ...estaba acá... ...en mi casa... ...un texto de... ...de Juan Sclar... ...la lucidez... ...el amor... ...el corazón... ...de Juan Sclar... ...al servicio de una... ...historia... ...brillantemente editada... ...por Germán Arrieta... ...y es la historia de... ...Marcelo de Pino... ...de... ...de alguien que... ...fue a buscar algo... ...por lo que estuvo esperando... ...veinticinco años... ...y cuando llegó... ...descubrió... ...que lo tenía en su casa... ...lo que estaba buscando... ...la historia está llena de... ...de amor... ...dolor... ...muerte... ...absurdo... ...una locura... ...que todavía nos cuesta entender... ...pero que está del lado... ...del sentimiento... ...de todos nosotros... ...creo que... ...es difícil ser indiferente... ...a... ...a esta historia... ...y a lo que encierra... ...de cada uno de nosotros... ...cada una de las historias de Malvito... ...creo que si... ...sos indiferente... ...me parece que es porque... ...te la contaron mal... ...y... ...y... ...y es una historia tan... ...tan relevante... ...para... ...para nuestro país... ...tan... 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 ...tan pesada... ...si querés... ...en... 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 ...con una... ...con un peso que atravesó... ...a la sociedad... ...me parece... ...usé mucho la palabra atravesó... ...y... ...pero... ...pero... ...siento que nos salpicaba... ...de todas las maneras posibles... ...cuando hablábamos hoy... ...antes de... ...de salir al aire... ...de... ...de... ...teníamos y demás... ...y yo pensaba que yo tenía cuatro años... ...cuando... ...cuando... ...los chicos de 18... ...fueron a... ...a la guerra... ...me acuerdo que en todos lados sonaba la... ...la canción de las Malvinas... ...la marcha de las Malvinas... ...el manto de Neblina... ...como... ...eso... ...estaba en todos lados... ...y como una sociedad de... ...por supuesto que no toda... ...por supuesto que hubo una... ...hubo gente que lo supo desde el Vamos... ...que esto era cualquier cosa... ...pero... ...se... ...emborrachó con esa gesta... ...con esa supuesta gesta... ...que lo único que hizo fue... ...mandar a chicos... ...y hoy hablábamos de las películas de Tarantino... ...y yo pensaba que cuando yo... ...yo te decía... ...a mí me cambió Verpal Fiction... ...a la edad que estos chicos se fueron a pelear una guerra... ...y sí... ...y... ...y tenés esta historia... ...una historia... ...recién... ...que... ...que... ...que encima es de las que terminas... ...y que eres un poquito mejor que las demás... ...todas tienen algo para dejarte... ...todas tienen algo para... ...para... ...para que sientas un poco más... ...todas tienen algo para... ...para emocionarnos... ...es medio difícil hablar... ...de esto... ...y poder comunicar... ...por más rico que sea el idioma... ...poder comunicar todo lo que nos pasa... ...es imposible... ...es reivindicar una vez más... ...un territorio nuestro que... ...al margen de que no sepamos administrar... ...el tremendo y diverso país que tenemos... ...no hay ningún motivo que... ...explique que Inglaterra tenga una base militar... ...con armamiento nuclear... ...en nuestro territorio... ...o sea... ...tan a una distancia... ...me acuerdo... ...mis hijos muy chiquitos... ...dónde está Inglaterra... ...acá... ...dónde está Argentina... ...dónde están las Malvinas... ...pero cómo... ...no hay más que decir... ...es mirá... ...donde queda... ...bueno es importante... ...porque dan la vuelta por abajo... ...lo usan geopolíticamente... ...tienen Gibraltar... ...etcétera... ...pero no tiene ningún sentido... ...ningún sentido... ...bajo ningún punto de vista... ...desde las primeras ocupaciones... ...en 1830... ...hasta acá... ...eh... ...y digo... ...y el enojo es con Inglaterra... ...bueno... ...Inglaterra tiene un estilo colonial... ...que lo ha tenido siempre... ...y ese enojo estará... ...o... ...o esa búsqueda de... ...de remarcarlo siempre... ...pero el enojo es con nuestro gobierno... ...es con los militares argentinos... ...mucho más... ...que con... ...que con los ingleses... ...que en algunos de los casos eran... ...que eran... ...digo... ...cómo se llama... ...sicarios... ...o gente contratada especialmente para... ...Gurcas... ...para la guerra... ...eran Gurcas... ...es el gobierno argentino que... ...que borracho de... ...de algo que no tenían... ...esa búsqueda de... ...de bañarse en una multitud... ...que los adores... ...que los aplauda... ...eh... ...tuvieron el... ...el... ...las Malvinas como... ...el motivo por el cual no siguieron adelante... ...es tremendo pensar que ese fracaso... ...nos... ...sacó la dictadura de encima... ...y que hubiera pasado si no hubiera sido el fracaso... ...hay montones de variables en el medio del camino... ...que marcan que... ...esa guerra... ...no era tan sencilla como nosotros... ...aprendimos a leerla después... ...nosotros creímos... ...no teníamos ninguna chance... ...Inglaterra estaba... ...estaba llena de problemas... ...llena de problemas... ...Argentina tuvo chances... ...de... ...de haber terminado la guerra de otra manera... ...aunque suene absurdo escucharlo... ...eh... ...tuvo algunas chances... ...y la verdad es que... ...me cuesta celebrar que eso... ...que eso no haya pasado... ...cuando pensás en el 24 de marzo... ...y pensás en... ...en lo que tenés que decir... ...y cómo lo tenés que comunicar... ...y demás... ...eh... ...y después ves que hay un montón de silencios... ...un montón de silencios... ...de... 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 ...de nuestra clase política... ...de gente que... ...eh... ...en algún momento nos representó... ...nos quiere representar... ...o está jugando en ese... ...en ese juego... ...eh... ...hay que entender que... ...que una dictadura... ...es... ...son muchísimas cosas... ...y una de las últimas cosas que fue... ...fue eso... ...fue... ...en un acto de absoluta cobardía... ...eh... ...inventar una guerra... ...de un día para el otro... ...eh... ...con un motivo que... ...que sí... ...obviamente que... ...que es justo reclamar por las mujeres... ...hay un reclamo que es histórico... ...y nuestro... ...sí... ...pero... ...pero no... ...pero no es así... ...no era así... ...no era... ...mandar al muere a... ...a tantos chicos... ...sin instrucción... ...sin idea... ...sí... ...porque además hay... ...hay una guerra que no termina nunca... ...con respecto a eso... ...y es la guerra que tuvieron que vivir... ...después... ...hay un... ...el olvido... ...la falta de reconocimiento... ...hay un excombatiente que se llama Miguel Zavalla... ...quien entrevisté muchas veces... ...y él se define como sobreviviente... ...por todo lo que pasa después... ...todo lo que pasó después... ...ese trato de parias que le dio la sociedad... ...durante muchísimos años... ...a los... ...a los excombatientes de Malvinas... ...esos chicos que se fueron haciendo hombres... ...a lo largo de... ...una o dos décadas... ...hay un costadito... ...en las plazas... ...en las fechas en las que se conmemoraba... ...el inicio de la guerra... ...pidiendo... ...o un acompañamiento del Estado... ...o simplemente que quienes se los cruzaban por la calle... ...los miren a los ojos... ...no nos olvidemos de eso... ...el trato que le dimos después... ...y... ...y creo que... ...de alguna manera empezamos a entender... ...lo víctimas que fueron esos... ...esos chicos hoy hombres... ...los que todavía quedan... ...los que no se suicidaron después de la guerra también... ...que fueron muchísimos... ...2 de abril de 1982... ...2 de abril del 2021... ...en este texto... ...de Juan Sclar... ...en esta historia de Marcelo de Pino... ...en esta edición de Germán Arrieta... ...a las... ...14 y 29 minutos... ...dos próceres del rock nacional... ...hoy... ...encuentro en el cielo... ...Espineta, el día de las bandas eternas... ...y Gustavo Cerati... ...que ya sonó con la ciudad de la furia... ...y este té para tres... ...para recordarte que... ...no hay nada mejor... ...no hay nada mejor... ...que casa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.